Música Bumi esto es extraño yo no se que pasara Arraptado a esos niños los debemos salvar No podemos permitirle que a ellos los pueda dañar Yo no tengo miedo los debemos salvar Mira niño tonto yo te voy a capturar Te congelo y luego a mi camión entrarás En la jaula te dejo y tú no podrás escapar Como helado de niño yo te pienso dejar No me engañas mocoso no te podrás esconder Porque yo soy maldito y tú no puedes correr Soy malvado heladero ya no deberías saber Y a los niños del pueblo me los voy a comer No me importa quien seas porque no pienso correr Y a rivales más fuertes yo ya pude vencer Eres lento y extraño pero no eres de temer Tú ya suelta a los niños no los vas a comer Eres muy despreciable porque tanta es tu maldad Si los niños quieren un helado probar Te aprovechas de eso y los quieres capturar Y aquí te aseguro yo los voy a salvar Mira niño tonto yo te voy a capturar Te congelo y luego a mi camión entrarás En la jaula te dejo y tú no podrás escapar Como helado de niño yo te pienso dejar No me engañas mocoso no te podrás esconder Porque yo soy maldito y tú no puedes correr Soy malvado heladero ya no deberías saber Y a los niños del pueblo me los voy a comer Te equivocas no puedes ni tampoco dejaré Que a los niños te robes y los puedas comer Eres torpe heladero porque no vas a poder Y de este camión yo me los llevaré Atraparme es inútil aquí tú jamás podrás Con mi amigo Bumi él te puede ladrar Te distraerá y no servirá escapar Solo es trabajo en equipo que tú nunca tendrás No sé de dónde saliste para causar tu maldad Porque tanto es el daño que tú quieres provocar A los niños de mi pueblo tú no los vas a tocar Porque mi perrito Bumi no te piensa soltar Mira niño tonto yo te voy a capturar Te congelo y luego a mi camión entrarás En la jaula te dejo y tú no podrás escapar Como helado de niño yo te pienso dejar No me engañas mocoso no te podrás esconder Porque yo soy maldito y tú no puedes correr Soy malvado heladero ya no deberías saber Y a los niños del pueblo me los voy a comer Volveremos a vernos preparado yo estaré Ya conozco quién eres y qué puedes hacer Despreciable tu villano eres muy malvado y cruel Pero juntos con Bumi te vamos a vencer No me engañas mocoso no te voy a comer No me engañas mocoso no te voy a comer No me engañas mocoso no te voy a comer